Gracias por ver el video. 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 ¡Solo, solo, solo, solo! Gracias por ver el video. ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, Ángel! ¡Con uno, Luco! ¡Con uno! ¡Con el grande, Luco! ¡Está bien, está bien! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, tranquilo! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Ya, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Cala! ¡Tobá una barca! ¡Vombá una barca! ¡Bombería, rombería! ¡Dale, Lobo! ¡Dale, dale! ¡Bájala, bájala! ¡Cuale, Luco! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Cúren! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Cúren! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo, solo, solo! ¡Por abajo, por abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerta Mónitro! ¡Fuerta Mónitro! ¡Fuerta Mónitro! ¡Fuerta Mónitro, dale, dale, dale! ¡Tira, lenta, tira, tira! ¡Sigue, tira! ¡Sigue, dale! ¡Sigue, tira, tira! ¡Está bien, está bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Está bien, está bien! ¡Suja! ¡Papapá! ¡Papá, papá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh velocidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fierce con la orilla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, Laya! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Paco! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí dale, vente, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Paco! 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 ¡Dale, Paco ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos!